listo dice toda la gente que va llegando tenkyu 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 la parte ching estamos ya estamos ya faceless boy se boy nos ha lavado la boca hermano otro golpe mas mus en la parte de abajo cuidado se puede morir entonces wudota a favor de los chicos de viscos mus logra matar a wudota en la parte de abajo su viper cae pero el troll aprovecha también no se llevó wudota también el kill sobre sobre el tío mus leo esta el tome sarduna tiene para escapar cuidado lo retienes y muy buena justo a tiempo activa y mira le cuesta caro se muere leito a manos de chrislock que es level 6 aprovecha el duelo te la creíste también le dicen muere la parte de abajo entonces también el viper y cuidado que whisper también se va a morir en la parte top llega a morir este enchantress kills por doquier hermano se muere entonces el amigo mus es que también leito sabe de eso mira acá uy muy buena por parte de matio muy buena por parte de matio la fisura e inmediatamente ese impetus golpeando necesita el apoyo lo pueden matar entonces a wudota llega chrislock a ver hay timber chain listo de nuevo otro golpe aplica ser raid duelo y se va a morir viper la merita se va nos vamos dice aprovecha la rotación de chrislock tiene tres cargas se va a ir se va la legion commander de nuevo aquí vamos a ver en la parte top cuidado enchantoten la fisura matio retiene llega la queen of pain y problemas para chrislock si pelea con matio se puede llevar duelo o no o lo gana quien ah sonic way esperó eso duelo uno dos tres no le da el duelito a leo style vamos a ver vamos a ver por aquí wudota va a seguir la pelea llega whisper está mus también dice uy no wudota viper strike utiliza doble asterle step se encuentran también por aquí los muchachos oh el duelo por parte de chrislock para ganar ahí más daño esta legion commander se lleva el kill sobre el shaker y hasta chao hermano no hay problema y mira este currier que está llevando no hay nada y mira la parte de abajo logras matar a mus no lo deja escapar el troll warlord y ahora chrislock está esperando su momento ya tiene su bkb si se va sobre sobre wudota si lo mata el problema es que también está el shaker pero hay una bkb ayuda a eso no hay crono son 75 segundos sin crono los besos de mortimer que utiliza el soli para espantar un poco a los muchachos leo style llegaba para cancelar esos besos de mortimer con el yule scepter leo style retrocede mira este wild win reaper comienza a bailar para arriba para abajo lento lento el duel utilizado el troll justo activa el battle trans no hay problema además aquí lo quiere matar al troll mira todo el daño sobre el troll se puede morir minos minos que intenta aguantar de nuevo la galletita del soli oh my god esa galletita esa galleta del soli se muere el troll se muere minos se muere la queen of pain y también el amigo wudota la galleta del soli la timeo bien puso la galleta pah stun sobre 3 dijo justo toma galleta ui no ya tengo las dos se hicieron hermanas tijeritas se hicieron vamos a ver entonces por ahí whisper y chris lag vamos a ver en la parte de top frank leo style si se quedaron las dos ahí y acá está la otra mira listo 18 a 16 el marcador 3000 de diferencia valor neto ya está esa picante la partida ya está vamos a ver moose scoffield se pelearon las ilusiones ahí hermano ya está ya se amistaron hermano vamos a ver por aquí wudota vamos a ver en la parte top leo está el frank de nuevo no ni daño se hicieron se recuperaban del todo no iba a pasar ahí loquito nada vamos a ver de nuevo entonces esa pelea por rojan han pasado 84 años hermano y ahorita van a mirar moose está prendiente de rojan y está trabajando en un item que siempre me gusta en un void spirit el agan incepter dos cargas de resonant pulse con silence en área y ahora moose va a dejar ahí me voy dice ah soberbio estás haciendo dice ok besos de mortimer no y ahora la crono no va a haber combination con los besos de mortimer y ariks vamos a ver de nuevo smoke utilizado vamos a ver cómo avanza la escuadra uy no minos tiene que tiene que cuidarse está chris la cerca duelo duelo utilizado sobre el enchantress que se puede morir frank va a morir el failed boy se muere frank el eco el lava llama por parte de mateo también evita aquí el daño mus con ese disimil y la crono frenas a minos y a minos lo quiere matar la crono de timadula otro golpe más minos la galletita del sol y de nuevo activa la satanic minos que aguanta esa satanic como ayuda a minos y sigue peleando timado y se pega lo mandas a volar a timado lo puedes matar también a minos lo controlas con ese y de reno se puede morir minos rápidamente cuatro bajas por matar a los chicos de thunder viscoos pierde solamente a doña nelly snapfire y leo style podría ser la próxima víctima moon dice oh me equivoqué mano pero igual mátalo tengo ahí a favor de los chicos de viscoos y te lleva rojan hermano esa pelea equipo que ganaba la pelea como lo acaba de ser viscoos se va a llevar este rojan 19-21 el marcador ay 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 rojan ha caído a favor de los chicos de viscoos como cambia esa pelea iniciaste sobre el enchantress picante la cancha perro como cambia no como y como comienza a pelear la gente en el chat hermano yo no entiendo bueno ya está es un clásico peleense si quiere ya está ya vamos a ver entonces 19-21 el marcador chrislock de nuevo por aquí uff como cambia como cambia esa pelea me ha gustado mucho esa última pelea me ha gustado mucho esa pelea thunder todavía va a seguir uy no aquí mira uy budotita llega llega timadito no duelo no acá se muere ven para acá 1 2 3 adiós budota mega kill para timado y va con todo este fitness boy que en un minuto va a tener disponible esta cronus status resistence status si 44% de status resistence eso ayuda bastante y cuidado aquí chrislock tiene su bkb todavía tiene el quesito siempre con el queso en mi causa vamos a ver en la parte de top mus el soli también está timadula avanzan de nuevo aquí los muchachos de viscose y ahí está mus acaba de comprar ese humito humo del engaño ya está y ya ya terminó este item en lag and inceptor en el void spirit dos cargas de resonant pulse silence en área mus vamos a ver aquí chrislock mus whisper takaya jaliawa van a esperar por aquí o no y avanzan la hace o no no tienen que defender con todo que en medio ya no hay sed de rax no lo complica de hecho ya está de nuevo la segunda takaya jaliawa te encuentras con timado vámonos uy activó el cuerno de cinder autauro vamos a ver el soli sigue peleando utiliza el israel la crono uy no lo controlas a minos lo tienes que matar rápido a minos el silence minos que se puede estar muriendo activa la bkb también el bat le dan con todo señores vamos a ver chrislock dice contra quien peleó lo mata samus muere también el amigo udota chrislock que puede morir el que es utilizado mira todo el foco que le das a chrislock sigue peleando minos hachas giratorias también la satanic llega scoffield también pone ahí la galletita minos que se puede morir pelea timado golpea de nuevo timado lo pueden matar también aquí utiliza los besos de mortimer vino dice yo me voy hermano timado dice a donde te vas hermano soy k2 tengo el odio encima tengo el odio va a proparte chrislock sigue peleando muere minos muere también leo está el no tiene va a se muere el goto tres bajas por parte donde te vas timado dice tengo tanto odio tengo tanto odio dice timado voy a la parte de abajo wudota se puede morir ahora wudota adiós double kill para chrislock cuatro bajas por parte de thunder y viscose sale con todo quiere sacar esta partida adelante vamos a ver de nuevo aquí viscose no hay vaiva por parte de thunder predator se están yendo ya por el segundo c de raxes adiós y avanzan con todo los chicos de viscose thunder predator solamente tiene el enchantress para defender vamos a rematar todo vamos a con los mega creep ahí está timadula está haciendo timadula aquí se van a llevar todos los cd raxes y mega creeps para los chicos de viscose ay 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 thunder tiene que defender con todo sobre todo es que no hay vaiva no francito chakram llega también el boy adiós muere frank tiene buyback y ya se están yendo por la tier 4 creo que nos vamos a una tercera partida muchachos porque aquí sale a pelear de nuevo minos tiene la bkb la activa uy no activó la bkb avanza minos de nuevo el soli se va galletita patí no digas si no digas no digas si no digas no aquí 1 2 3 4 se va el amigo mus de nuevo otro golpe más siguen avanzando los muchachos vamos a ver mandas a volar al amigo mus pero tiene ahí el razon ampull lo controlas aquí a matthew matthew que va a morir también leito está en la activa de la satán y también minos pero no puede hacer mucho por ahora lo quiere matar a soli que sigue golpeando también el lead spread utilizado galletita para ti controlas a minos leo está y lanza el gg y nos vamos a una tercera partida de este gran clásico del dota peruano thunder pedator 1 beast goes 1 quien ganará esta serie todo se define en la próxima partida muchachos de este gran clásico